Mira, yo voy a subir a Guti una vez y ya después te subo a ti siempre, siempre que gane. Mira, yo voy a ganar, voy a subir a Guti y la segunda vez que gane te voy a volver a subir a ti. El día de hoy, en la casa de los famosos, Alana está obsesionada con Guti, le menciona a Leska. Yo hice una promesa con Guti que si yo ganaba, yo lo iba a subir y si él ganaba, a mí me iba a subir. Pero bueno, no se cumplió, así que esa rata se pone en modo seria. Y dice, bueno, mira, la primera vez que gane lo subiré a él y después te subo a ti y ya todas las que gane te subiré a ti. Y a Leska, bueno, pues yo podría subir a Melaza y Alana, no. Dice, sí, Melaza duerme al lado de mí y es muy tranquilo para dormir. Y menciona, no, porque si no me pongo celosa y estoy en mis días. Y menciona, bueno, te subiría a ti, porque el señor Adame, no. Y bueno, pues serrata. No es como que sea una opción para alguna de ellas. Tanto así que incluso vimos cómo Alana sospechaba de su vendaje. De por qué no se lo quería mover. Además de esto, menciona Alana que sí quiere estar con Guti y pues sabe que será todo tranquilo. Pero sabemos que sus intenciones de Alana no es todo tranquilo. Literal. Después de que le abrieron los ojos, Cristina, el cuarto tierra, la producción con el video. Serrat sigue ilusionada con Guti. Pero una vez que salga de la casa se va a dar cuenta que no iba a pasar lo mismo que como Sebastián Villalobos. Me utilizó, me manipuló y va a ser lo mismo con Guti. Ya lo vemos venir. Pero bueno, ahorita la emoción es estar adentro y estar adentro con la suite con Guti. Veremos si en algún momento gana Alana porque ha estado tan cerca. Y bueno, Leska ganó por suerte. Yo creo que se dio cuenta que Lupillo gana todo. Voy a tomar la pelota de Lupillo. Y efectivamente, eso le dio el pase para ser finalista. Y después solamente agarró el primero y ya. Bueno, recuerda suscribirte al canal para estar al tanto y nos vemos en un próximo video.